Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor afirma que a través de un estudio que realizaron reveló que de los 8.600 promedios de casos que recepcionaron unos 13.200 usuarios arriba de un 55% tienen un aumento de su factura de energía eléctrica. Estamos haciendo un análisis de por qué le ha venido aumento en la factura de energía eléctrica. Segundo, hay tinta en contraste que hay un segmento que ha percibido casi un 80% también del segmento de la factura eléctrica que obviamente anda un 35% promedio. Por otro lado, hay otras cifras donde también le explicamos, le preguntamos a los usuarios o delimitamos cuál ha sido otro tipo de quejas y las tres primeras que han sobresalido es ubicación del equipo de medición en un lugar que no corresponde. El otro punto en parte del estudio establece los días, los cortes que no son adecuados, entonces la gente siente molestia por los días que le están cortando y por otro segmento la aplicación, por ejemplo, de ubicaciones de medidor, que obviamente contempla todo en el ejercicio, la revisión del equipo de medición. Entonces, todo ese conglomerado de información, lo que tratamos de hacer también es hacer que esas quejas, que esas denuncias lleguen a los entes reguladores, la revisión de los casos. López afirma que el estudio revela que dicha población debe de elevar su voz a través de la demanda colectiva. Es algo de que ya la gente lo sabe, gente que lo está viviendo y que por otro lado, la gente se ha venido relativamente cansando del comportamiento de la empresa distribuidora y el ente regulador, que justamente la demanda colectiva que estamos nosotros propiciando es plantear de que hay un juzgamiento ante la empresa distribuidora, por la empresa distribuidora y el ente regulador. O sea, el estudio, como te digo, justifica la percepción de que nosotros, pues, la población debe elevar su voz a la demanda colectiva. No es un reclamo más que la gente va a hacer ante la empresa o ante el INE. La demanda colectiva lo que representa es justamente una oportunidad para que toda la población, con todos esos casos que inclusive el estudio se los puede arrojar, lo vive a diario, realmente eso cambie. Si la gente no se unifica, si la gente no participa en este proceso, los beneficiados van a ser obviamente pocos. Y por otro lado, los cambios que va a perseguir esta demanda colectiva deben ser sustanciales para el sector eléctrico. Nosotros hasta el día 15 de junio, justamente ayer, nosotros dejamos de pedir la documentación. Eso no quiere decir que van a haber usuarios que van a dejarlo, por eso no lo vamos a detener. Y la gente va a ir obviamente adentrándose cuando los procesos vayan caminando. Pero es importante sumar la mayoría de casos que fueran necesarios, porque eso nos va a permitir a los consumidores, a los usuarios, poder ya no estar esperando, porque después tienes que venir y meter otro paquete de personas e incluirlas. Y entonces eso puede atrasar posiblemente el proceso. Noticias 12, Darlene Tellez.